Vete, una vez más Confía en mí Venga tus dedos atrás Y ya vengas Aquí estoy yo con un beso Dándome los labios Es para ti Puede de tu vida cambiar De la verdad De la flor y más sol Que un vestido tan azul De la luz de ti Y el ser abierto Aquí estoy yo Habiéndote en mi corazón Llegando tu falta de amor Cerrando en mi corazón Y condenas yo te cuidaré Y condenas yo te cuidaré Y condenas yo te cuidaré Sé que se bass. Quiero ser el que despierte en ti Y no te Johan Y te enseñe a creer Entregarme otra vez En los brazos que Te pido a Dios Decirlo con mi esperación Para decir Lo que tú esperas Salir de mí Abriéndote en mi corazón Llegando tu falta de amor Cerrándole el brazo y dolor Te pido a Dios Dime tus alas Les voy a curar Dime tus manos Te pido a Dios ¡Ustedes! Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llegando tu falta de amor Cerrándole el paso de dolor No te pido a Dios No te pido a Dios Llegando tu falta de amor No te pido a Dios No te pido a Dios Te pido a Dios Llegando tu falta de amor Ay, está llorando, me va a ser el dolor Como te va a ser el dolor de la vida Siempre te va a ser ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!